¡Guau! ¡Esta noche me siento fantasmagórico! ¡Yo también! ¡Ya somos tres! ¡Ya sé! ¿Quieren ver al bebé tiburón escalofriante? ¡Sí! 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 ¡Guau! ¡Oh! ¡Hola! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Tiburón monstruo dudú! ¡Tiburón monstruo dudú! ¡Tiburón monstruo dudú! ¡Tiburón monstruo! ¡Tiburón calabasadú! ¡Tiburón calabasadú! ¡Tiburón calabasadú! ¡Tiburón dulce truco! ¡Tiburón monstruo dudú! ¡Tiburón monstruo dudú! Tiburón Tiburón Bruja Dudú Tiburón Bruja Dudú Tiburón ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Qué gracioso! Tiburón Bombidudú Tiburón Bombidudú Tiburón, zombi dudú, tiburón Anda, vete ya Se acabó, turun turun zum Se acabó, turun turun zum Se acabó Se acabó, turun turun zum Se acabó, turun turun zum Se acabó, turun turun zum Se acabó Se acabó Gracias, me da un susto Gracias